Oye, los tractores son súper importantes en las caletas que no tienen muelle. Son de hecho vitales porque de otra manera no pueden salir a la mar. Mover un bote de esto es imposible. Cuando cargamos las cosas no. Ah, cargamos ya. ¿Cuántos vamos? Seis. ¿Esto es lo que hay que cargar? Sí, vamos a ver que hay unas cosas que faltan acá. ¿Y allá también? Sí. Ah, pero que bien equipados están. Sí, aquí cada uno tiene un bote. Mira, aquí están algunos implementos que nos faltan. Ah, perfecto ya. Entonces los pinches. Y eso sería lo que faltaba. Así que ahora vamos a cargar la benzina. Ah, hay que cargar la benzina. ¿Cuál es su nombre? Ramón Conejo. Ramón. ¿Y usted el compañero? Yo soy el chofer del bote. Ah, usted el dueño del bote, mi papá. ¿Usted el dueño? Ah, el papá. Ah, el hijo. No, no te creo. Ah, buen compadre e hijo. Sí, guau. Buenísima. ¿Y a qué más le llevo? ¿La mochila? La mochila. Me faltaron manos. ¿Y eso qué es? Esos bintos. Ah, benzina. Sí, pues es benzina. Ya, tú me dices, ¿me subo o no me subo? ¿Súbo, se no va, se no va? ¿Sí? Sí. Así se parte un día cualquiera, acá en Puchilemo, vamos a salir a la mar con el Ramón y con el Miguel, padre e hijo. ¿Qué vamos a pescar? Si pillamos, colvina o sierra. Una, dos. ¿Colvina o sierra? Nada más, nada más y nada menos. Yo le puedo traer la suerte, chiquillos, así que démosle la mano. Qué bueno, qué bueno. ¡Esa! Cuidado, agárrense. ¡Esa! ¿Y tú por qué te vayas ahí? Voy a tener que bajarme a descorzar, para descorzar el trastorno. ¿Y aquí hay que pasar las olas? ¡A barra! ¡Chau! ¡Gracias! Comienza nuestra aventura a toda velocidad en la caleta de Pichilemo. Da un poquito de susto, pero tengo que confiar en mi capital. Sierras o corvinas nos esperan, pero no será nada de fácil, puesto que es invierno y el mar está súper revuelto. Por ahí están las corvinas, ahí abajo. ¿Y la corvina cuánta profundidad está, más o menos? No, eso depende, porque uno ya la rapa la trae y la ve y la agarra. La rapa la van como a tres metros de agua, ¿no? A tres metros de agua baja la ropa. ¡Ah, por encima! Sí. Me van a tener que explicar cómo se pesca acá, ¿no? Sí, porque no es con red. No es con red. No es con red, ya. Es con línea de mar. ¿Con línea? Sí, línea de mar. ¡Ah, ya, ya, ya! Con línea de mar. ¿Dónde, Ramón? Aquí, aquí un poquito más paventura vamos a pescar. ¿Pero cómo cachaste? Porque hay pájaros ahí, mire, yo tranquilo. Ah, ¿están los pájaros ahí? Sí, están tirando. ¿Y ahí ustedes saben que hay cardúmenes? Ahí hay pescado. Tienen que andar pescado grande. Habiendo pescado chico, anda pescado grande. Oye, pero entonces ustedes... Miren, miren, ve cómo se tiran los piqueros ahí, ¿eh? Ah, claro. En esa hilera. Ahí, miren, ve, anda harto pájaros. ¿O sea, de la manera más artesanal? Sí, artesanal. Aquí, a ver usted cómo va a pescar. Hay buena señas, hay buena señas. Hay buena señas, podemos pillar pescaditos. Por esa altura para allá vamos a tirarlos, porque ahí está bueno. Sí, pues andan harto ahí. Ya, miren, esta se tira así, sí, y se hace aquí nomás. Eso nada más. ¿Pero no le metiste carnava, nada? No, sí, para aquí, se pone el carnavo. Esa es la carnava. Ah, ¿eso porque está iluminado? Sí, no, colores, uno elige los colores. Los que quieren, vos. Pero acá siempre lo que buscan es la corvina y la sierra. Sí, la corvina y la sierra. Pero también a la orilla hay pejerreyes, ¿qué más hay? Pejerreyes, jaiba, jaiba, robalo, lisa. Ay, ¿cómo sé que no está picando? No, cuando picando pica va a sentir a ver. Tira, 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 fuerte. Ah, churro. ¿Y por qué no les gusta pescar con redes? No, porque con redes es más difícil, más los locos que están demás. Se van a sentir a las redes. Ah, ya, 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 ya. O sea, a veces es como veo trabajo perdido. Claro. Porque va a escalar la red y después vuelve a buscar y ya se lo comieron. Se lo comieron. ¿Y todo el día pueden estar así? ¿Y a veces se van sin nada con las manos vacías? No, casi no, nunca los vamos sin nada. Siempre pillamos algo. Siempre pillamos. Pero ¿cómo no? ¿Veamos pescadito? Ay, yo te juro que siento que me tiras. Cuando le tire el pescado, ahí va a haber. A ver, voy a salir con rapalito bajo. ¿Y hasta cuánto pueden sacar en el día o han sacado? ¿Cuánto es lo que más han sacado? Este año lo que más sacamos fueron 92. 92. ¡Un montón! 92 corvinas. ¿Y de qué tamaño son más o menos? No, eran nada tan grande. 5 kilos, 4 kilos, 7 kilos. A veces pican puras grandes de 10 kilos, 12 kilos. ¿La subo entonces? Sí, súbalo. ¿La enrollo? Enróllela. En el carrete. Este es como el de los volantines. Sí. Ya, entonces ¿nos vamos a ir a otro lado? Vamos a ir a otro lado. A otra, un poco más allá. No pesco nada, po. En nuestra primera hora de pesca no tuvimos éxito, pero es así la vida del pescador. Lo importante es siempre volver a intentarlo y ser persistente. Una característica clave para desarrollar este sacrificado oficio. Están saltando la sierra, hijo de Andán, saltando la sierra por ahí. ¿Cómo nos vamos a pillar? Pero ahí están con caña. Sí. Con caña. Oye, ¿y el pincha en qué minuto se usa? Cuando pillan pescado. Para echar arriba el pute. ¿Cómo están, chiquillos? ¿Ha picado algo? Sí. ¿Pica o no pica? ¿Qué pillaron? Por vina. ¿Aquí? Más atrás. Más abajo, más abajo, ¿eh? Las putas tienen que son más para adentro que en la otra. Estamos conversando y no los pica ni un pescado. Decidiste los pica nada más. La pesca es así, po. De repente ustedes está, pongámosle, puede estar tres horas, no le pica ni un pescado. Y en una hora quiere emborrar. ¿En serio? Pura suerte, nada más. Es suerte. ¿Hasta ir grabando? Ahí, el menento. ¿La subo? Nos vamos, nos vamos. Corríamos un poquito más allá. Andaría más pajarito. Ya, entonces ahora nos movemos a otro lugar. Y así hay que ir todo el rato, como mirando las señas. Claro. ¿Tú eres casado, soltero? Estoy casado, estoy casado. Tengo dos hijas y viene otra guagua el camino. ¿Van a ser tres? Vamos a ser tres. ¿Y no te dicen nada porque trabajas ahí en la mar? ¿O están acostumbrados? No, es que se acostumbran con un tío. Yo trabajo con él para el verano, no más en el bote. Ah, ya. En invierno trabajo en un colegio. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y qué haces? Soy inspector. No. Sí. Ah, qué buena. Sí. ¿Pero no tenís cara como estricto? Ah, no, se jodió. Ah, ¿sí? Sí, bien pesado. En los meses que está más bueno, te dedicas más a la pesca. Sí, pues ahí nos metemos en la pesca y en el mecanismo. ¿Y siempre para adelante? Sí, siempre. Ahí es bueno. Ahora sí que la vamos bien. Ahora sí que sí. Ahora sí que sí. Vamos despacito para arriba. Vamos. Oye, Ramón, ¿y cómo partiste en esto? Desde chico. Cuando no tenía bote, trabajaba con esos cabros y con esos cabros pescabon. ¿Pero tú naciste acá? Aquí, nacido y criado en Pichilemo. Nacido y criado en Pichilemo, ¿y cuál es el gentilicio? Pichilemino. ¿Pichilemino? Pichilemino. Ah, es Pichilemino. Sí, vos, Pichilemino. Pichilemino. Oye, ¿y a ti, a tu esposa, le da susto salir a la mar? Porque me decía ahí delante que te encomendaba igual. No le gusta nada que salga, vos. ¿No le gusta? No le gusta nada y al Miguel no quiere ir. Le da un susto para salir a la mar. Chuta. Y si es así de incierto, ¿por qué les gusta tanto? Es que lo que pasa es que antiguamente igual era como el oficio, o sea, era lo que había que hacer acá, pues no había como más campo. Ah, no tenías como más alternativa. No había como más campo laboral, en realidad. ¿Y usted, a través de la pesca, ha podido educarlo? Sí, vos. Qué bien. Pero sacrificado, ¿no? Sacrificado. Bueno, si no va bien, nos ganamos 60 lucas cada uno. Hoy día vamos a quedar al T, parece. Hoy día estamos cero pesos todavía. A veces la pesca así, a veces pica, a veces no pica nada. La pesca es aventurera. Es aventurera. Claro, uno nunca sabe a lo que va. Nunca. Exactamente. Bueno, será para la próxima. Para la próxima. Pero tenía unos pescaditos en la pescadería, me imagino. Sí, ahí sí que hay. Ahí tenemos. Ah, ya, pues. Saquemos unos pescaditos de ahí, pues. Sí, la sacamos, la le ponemos. Y los preparamos, sí. Sí, pues sí. Esto es para que vean que el mar no siempre da. Y al parecer, tres horas de pesca no fueron suficientes. Dije que les iba a traer suerte, pero creo que me anduve equivocando. Yo les voy a traer la suerte, chiquillos, así que démosle nada más. Qué bueno, qué bueno. ¡Esa! Oye, llegamos con las manos vacías. Sí, pues. ¿Qué vamos a hacer? No hay que hacer, pero es parte de la vida en el mar. Acá no tenemos nada galleteado, ni vamos a traer una pescada afuera para mentirles, pero Miguel, tú igual tenías la pescadería, po. Sí, pues ahí está. Así que ahí vamos a ir a sacar un pescadito porque ya ahora van vueltas. Oye, igual me mojó un poco Lolita bajando el bote, así que me puse este para hacer la faena del pescado y voy a buscar a Miguel. ¡Miguel! ¡Oh, Lore, te estaba esperando! ¿Qué te hiciste? Nada, pasé por la ducha, ¿no? Ya, porque vamos a limpiar pescado, ¿me hiciste? Sí, ahora vamos a sacar los pescados de acá de la cámara para que vamos a limpiar. Oye, venés como otro, ¿no? Estás muy lindo en todo caso. ¿Qué? ¿Te afeitaste? Me afeité nomás. Ahora que Miguel se afeitó, parece un angelito. ¡Ay, que está helado acá! Vamos a llevar una reineta acá. Ah, ya, no hay que hacerlo aquí adentro. ¡Qué bueno! Así nos los congelamos. Vamos a llevar unas pocas pescadas igual para que filetemos, ¿ya? Ah, ya. ¿Te cierro acá? Sí. ¿Y te pasó que te quedai con pescados también? También pasa, pero ahí no se pierde nada porque está en el asilo de ancianos, regalamos pescaditos al asilo de ancianos, a los amigos de los restaurantes. Ah, ya, cuando están medio acachados, mejor lo regalas. Claro, para que... Ya, qué bonito. No es necesario perder la mercancía. No, claro. No, y ahí están conectados con la comunidad también, apoyándose uno a otro. Hola, ¿qué tal? Aquí les presento a mi mamá. ¿Cómo está? Ah, la mamá. Eso es la ayuda. ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? ¿Qué? ¿Cómo están? Bien, un mundo. Un mundo familiar. Ay, qué lindo. ¿Y tú? ¿La hija? Ay, hola, ¿cómo estás? Se pasó. Y ahí tiene huevito. Sí, cabial. Qué rico. Mira, ahí tengo unos guantes para ti. Eso, guantecitos. Qué linda tu mamá. Me habló, mamá, ¿de usted? Sí. Le dijo que era vieja bañosa. Me dijo que era regia estupenda. Miguel y su madre me enseñarán a limpiar pescados, aprovechando que tenían algunos guardados. Todo esto porque es la previa del gran ensayo de cueca que realiza esta familia de pescadores, que además está íntimamente ligada al folclor. Bueno, aquí mi mamá también, ella... ¿Y usted cocina fulco? Fulco. ¿Y baila cueca también? También. Le dijeron que en la tarde va a haber cueca. Sí. Ah, también va a participar. Algo le hacemos por ahí a las cuecas también. El hobby que tenemos. O sea, es todo en familia. Como familia. Y el hobby de las cuecas también es todo familiar. Ah, pero entonces son pescadores y además folcloristas. De todas maneras. ¡Qué bonito! ¿Y tú también bailas? Sí. Muy bien. Martina, la chica que está ahí, de Mochila Rosada, es la hija menor de mi hijo. Ah, ya, ya. Y también baila. Oye, qué interesante. Nunca me había tocado ver esto, como una mezcla entre pescadores y también folcloristas. Sí. Como alguien que le gustara el mar, pero también el baile. Sí. Bonito. Hemos recorrido hartos chiles hacia las cuecas, pues. O sea, el mar lo recorren pescando y la tierra bailando. Bailando, justamente. Ya, mano a la obra, entonces. Ya, ¿me prestáis un cuchillo? Oye, y lo de hoy día, entonces, lo hacen para ustedes, más que nada. Sí. Porque en esta fecha muchos turistas no andamos. No, poco turistas. Andamos nosotros, no. Oiga, Mónica, y usted, que es esposa de pescador, y mamá también de pescador, ¿qué se siente como esto de que se vayan a la mar, no saber si les puede pasar algo y ese tipo de cosas? Pucha, para uno como mamá, yo siempre decía, me basta con un loco en la familia, que no vengo de familia de pescadores. Claro, que era Ramón. Entonces, me costó mucho aceptar cuando mi hijo quiso entrar. Ay, sí, vos me imaginas. Porque yo no esperaba. ¿Y cómo fue ese momento? ¿Cómo le dijeron? Es que no lo creía. Yo me dije, no sé, yo voy a entrar. Tengo los permisos listos y la verdad es que se emociona todavía. Hasta el día de hoy. Jamás lo he visto entrar. No es capaz. No. No. Tengo una sensación así, como mamá muy grande. Y siempre le pido a Dios, le dijo a mí, es que yo quería saber lo que se sentía, lo que mi papá pasaba adentro, para yo contarlo como una experiencia vivida. Él quería sentir lo que su papá sentía allá dentro. Si era hambre, si era frío, si era miedo, ¿por qué no decirlo? Si un hombre igual puede sentir miedo. Entonces, él quiso experimentar eso. Qué empático igual también de tu parte, porque en el fondo, cuando estábamos adentro en el mar, tú me contabas que gracias a la pesca, tu papá te dio tu estudio. Que tú también trabajas como inspector en un colegio. Entonces, qué bonito que tú hayas querido pasar por esa experiencia, de cierta forma para agradecer, yo creo, también el sacrificio que tuvo tu padre, ¿no? Ya quedaron listos los filetes, ahí están las merluzas. Miren los filetes de Reineta, por favor. La merluza para frito. Cosa más linda. Ah, ¿yo los filetiempos? Oye, se pasaron. Gracias por enseñarme nuevamente. No los pesqué, pero por lo menos los filetiempos. Ir cogiendo lo que nos bota el marcito. Sí, ya está. Oye, ¿está en veda el cochayuyo? Sí. No se puede sacar el cochayuyo. Eso es lo que... Eso indica que el mar lo botó. Ah, perfecto. No está cortado. Ah, claro, porque si está pegado a la roca, ustedes lo tienen que cortar, no tienen cómo... No hay cómo sacarlo. Cómo sacarlo. Pero en definitiva, esto es lo que arroja el mar a diario cuando hay mareja. Es un regalo. Siempre hace eso. Más que que lo botó, te lo regaló. Sí, pero es así. ¿Y tú trabajás el cochayuyo desde cuándo? Mira, hace no mucho, o sea, me refiero a los productos que estoy haciendo con él. ¿Y qué productos hace? El cochayuyo y un ceviche. ¿C cochayuyo? Sí, para hacer más, incluso como abono. Claro. Sirve por ese lado. Pero el que yo prefiero es este, que el que tiene... Que después igual se seca este. Claro, igual tú lo tienes que secar. Igual pasa por un proceso. Vamos, ahora te voy a mostrar. Hay un amigo que está acá. Ah, que está bueno. Mira, mira, déjame aquí. ¿Alguien está pensado? Mira, está como un... Pero eso no es casualidad. No te creo, ¿en serio? Ay, qué loco. Es que ese es el premio que nos da a pedir acá. Claro. ¿Y qué se siente? Como que esta sea tu oficina en el fondo y que tu producto te lo regala el mar. Yo me siento bendecido. ¿Y hace cuánto que llegaste a Pichilemu? Yo llevo acá cerca de 13 años. Yo vengo hace 52 años a Pichilemu. Ah, tú viniste siempre como por el verano. Siempre, siempre. Por el verano y por el invierno quizás en ese momento. Claro. ¿Y qué fue lo que te movió a llegar hasta acá, hasta venir a erradicarte en el fondo? Cumplir un sueño. ¿Cumplir un sueño? Sí. ¿Y cuál era ese sueño? Vivir en Pichilemu. Yo salí de acá y ahí saliendo así en la curva, en la última curva, y se te caían las lágrimas. Y después cuando se me pasó eso, fue cuando un día salí con un amigo a Santiago a buscar cosas para mi negocio. Y sabía que tenía que volver la noche. Nunca más lloré. Eso me pasaba en ese tiempo. Ah, pero incluso te sigues emocionando ahora. Sí, pues sí. Pensar que irte ya te daba como una nostalgia. Esa pena. Claro, porque ahora esta es tu casa, en el fondo. Sí, eso es. Oye, sigamos recogiendo. Vamos, vamos. No, mirá, te llevo para allá, para donde el marco. Esto le vamos a dejar de, le vamos a robar un, o sea, no robar, le vamos a sacar el que tiene seco para ocuparlo y le vamos a dejar este. Ah, y le vamos a dejar este a cambio. Sí. Dale, buenísima. Ya, entonces este lo colgamos. Lo colgamos, sí. Ya. El marco justo no está, pero aprovechamos de decirte, marco, si estáis viendo el programa, que te repusimos el que sacamos, por si acaso. Comida rica. Sí. Mira, qué lindo. Pasa que aquí los traje para reivindicar el trabajo que hace mi amigo y además para algún día decir que él y yo hicimos el coche del lobby, que es el producto que nos convoca ahora aquí. Maravilloso. Y mira. Vamos a avisar que llegamos. Permiso. Hola. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Ah, pero mira esto. Hola, ¿cómo estáis? Bienvenido, ¿cómo están? Ay, qué rico. Oye, voy a poner algo para poder... Este restaurante se llama Comida Rica. Primero en TripAdvisor acá en Pichilemo. Puras cosas ricas leían la carta. Así es. ¿Y cómo se conocieron? Por este gallo. A ver, en una de las festividades que hacen anualmente se llama la fiesta del coche a yuyo. Y yo dije, pucha, voy a hacer algo así relacionado con el coche a yuyo, que salía de lo que estaba haciendo en ese momento. Y creamos una empanada. Pasaron un año, dos años. Y ahí con este amigo, hermano mío, decidimos hacer algo, diseñar algo que nos juntara. Y que fue, en definitiva, fue el coche a yuyo, que es lo que íbamos a dar ahora. Ah, ¿en serio? O sea, tienen el primer empanada de coche a yuyo en primer lugar y el cebiche coche a yuyo en primer lugar. Cuando la gente yo ando vendiendo el coche a yuyo y la empanadita, siempre les digo lo mismo. Esto es el primer lugar y se ríe la gente. Y ahí me dicen, no, en realidad es bastante bueno. Cocinemos entonces para ver qué tan bueno es. Y no, ¿te han dado por hacer coche a yuyo y esas cosas? Cualquier minuto da. Cualquier momento da de coche a yuyo. Sí, de ser bien. Oye, pero después tú, a ver, tú haces este cebiche, haces la empanada y después, ¿dónde las vendes? Yo salgo en mi bicicleta, que se la voy a mostrar un ratito más. Oye, ¿y te puedo acompañar a venderlo después? Si tú quieres. Sí, pues. De más. Voy a quitar el marquén, ahumado. Y haría listo nuestro... Maravilloso. Y ahí la marca. Y ahí la marca para... ¿Y esta cuánto la vendí? Dos lucas. También dos lucas. Bueno, y ahí vamos a ir a la... Y ahí, por arte de magia, ¡tarán! Aparecen esas. Las tenemos listas. Así que las vamos a probar. Voy, un dos pies. Ahora nos vamos a vender todo esto. Allí va la caleta. Buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Aquí vinimos a hacernos coche y lobby, aquí los cabros. ¿Acá también? Ah, hola. Buenísimo. Aprovechamos. ¿Cómo estáis? Bien, ¿también te gusta el coche y lobby? Sí, pues. Ah, buenísima. Pasa siempre el Laro por acá. Compadre, compadre. Vale, compadre. Esas son las de vino. Ahí. Estamos hablando por Laro. Vale, hablamos de ahí. Buenas, nos vemos. Gracias. Chao, claro. Que estén bien. Y ahora seguimos hacia la caleta. Vamos. Ya. Oye, qué lindo este paseo por la costanera. Sí, está. ¿Y esto es parte de tu rutina? Es parte, sí, claro. Ah, fantástico. Y que encierra lo que se demuestra al turista. Es parte del recorrido diario. Para vender tus productos. Para vender las cosas. Sí, pues. Que no estoy acostumbrado al freno a torpeo. ¡Córranse, córranse! Hola. Buenas, Miguel. ¿Cómo estáis? Tenemos empanadas de cochayuyo y cochaylovyu, que es el ceviche de cochayuyo. ¿Una empanada de cochayuyo? Empanada de cochayuyo. ¿Habías escuchado de las empanadas? Sí, lo que he ido con los pasos. ¿Sí? Ah, ya, ya. Es confiado. Este sí es famoso. Hay que hacer el empanado. Ahí nomás. Hermano, espérese. Son ricas las empanadas de cochayuyo. Muy buenas, muy buenas. Y que ver que la pichillera no va aquí del halo. ¿Y usted siempre está por acá, por la caleta? Yo soy pescador. ¿Es pescador? Sí, yo soy cabela de los purés. ¿Usted saca los purés? Sí. No. Pero entonces con usted tengo que ir a sacar purés con el andrespo. Ahí tengo el tag, ¿eh? Ah, ya está listo. Sí, sí. Y el puré, espérese, ¿se saca en la orilla o hay que entrar? Hay que entrar al agua. Pero no en bote. No, no. Con el traje nomás. Ah, ya, perfecto. Oye, vamos para allá entonces al andres y partimos. ¿Le parece? Voy a ir a buscar mi traje. No, no, yo lo voy a llamar al andrespo. Ya, se pasó. Ya. Estuvo bueno, estuvo bueno. ¿Qué he tenido ahí? Estuvo entreguete. Gracias por los sabores, gracias por la experiencia. Un gustazo. Vale. Yo me voy a quedar por acá sacando purés. Vale. Pero tú tenís pega todavía por delante para terminar de venderle el pan ahí. Vamos. Vamos a ver. Ya, nos vemos. Chao, chao. Chao. Chao, galera. Impenedes. Dejo atrás a Lalo y sus exquisitas preparaciones de cocha yuyo para alcanzar a dos buzos pescadores que están terminando de sacar el puré. Tengo que apurarme porque la marea sube y eso dificulta la tarea de los buzos. Ya, yo ya me cambié de ropa, pero Carlos y Eduardo ya se me adelantaron porque empezó a subir la marea y vamos a sacar el puré por acá en la caleta de Pichilemu. Oh, ahí a mí como la paleta del buzo. Ellos bucean en amnea para sacar el puré, pero yo me puse el traje de agua porque voy a recibir el producto que ellos extraen y voy a estar sacando también de las rocas algunas cocidas. Se supone que vamos a poder probar el producto local aquí mismo, así que vamos a ver cómo nos va. Ya, cuidado acá. ¿Qué tal? ¿Cuál es Carlos y cuál es Andrés? Carlos, Andrés. Ah, Carlos, Andrés. Ya, perfecto. Oye, ya sacaron un montón. Están listos ya. Están listos ya. Están listos con la tarea. Están listos con la tarea. Están listos con la tarea. Ay, a ver. ¿Y eso lo sacaron de acá, de esta roca? Oye, pero mira qué grande. Voy por allá, voy por allá. Oye, ¿se puso brava la cosa? ¿Se puso brava la cosa? ¿Se puso brava la cosa? Sí, está. Unos 200 piedras. ¿Y así en un ratito? Sí. Oye, qué generosa la mar aquí, ¿o no? Buena la mar aquí, bueno, bueno. Y espérate, para más o menos cachar, ¿cómo está esto abajo puesto? Esto sí. De ahí se agarra. Ahí está. ¿Ahí a la roca? Ahí a la roca. Ahí está. Ahí es la piedra. O sea, parece una piedra más. Sí, pues es una piedra más. Claro. ¿Y los acá hay con qué? Con este paletín que se llama gancho. Ah, ya, ya, con el gancho. Sí. Ahí lo desprendes. Ya está la piedra ahí. Y se pone la piedra, ¿sí? Claro. Y lo tiráis. ¿Cuántos años ya haciendo esto? Yo de los 14 años voy a construir 53. ¡Oh! Oye, pero estáis como tuna. 53. Súper bien. ¿Cuánto fútbol? El deporte, señor. ¿Pero cómo comenzaron en esto? ¿Sus papás los metieron o...? Sí. Ah, ya, ya, ya. ¿Qué hacían tus papás? También sacaban buceando, sacaban, ¿no? Ah, también eran buzos. Ah, perfecto. ¿Y siempre en amnesa? ¿Cuánto rato duran allá abajo? Mira. Ahora estamos más viejitos. Un minuto. Ya. Igual es harto. ¿Quieres dar esta fuerza aquí y ardear? Sí, pues. Ay, que no se nos vaya. Y además que está súper helado. Sí. ¿Quieren ir para allá para cambiarse? ¿Cuántas veces a la semana hacía esto? A veces, cuando está bueno el mar, dos o tres veces. Ya. Cuando está bueno, dos o tres veces, pero siempre en lugares distintos. Oye, ya, pues me enseñan a sacarlo para saber qué es lo que se come en el mundo. Una herramienta para que saquen, para que saquen. Ah, ya, pues. Feliz. ¿Y tú comes pure? ¿Te gusta? Sí, muy rico. Ah, ya. Mira, que es típico que sacan algo y les digo, ¿y tú comes? No. Y yo sigo en casa herrero. No, pues si lo primero hay que jugar es el tiro. Ah, oye, pero aquí ya están muy preparados. Veo. Ya, muéstrame. Ay, ¿cómo cachaste que era ahí? Porque esto tiene como un ojito. ¿Eh? Un ojito. ¿Veis lo soltáis? Caray, estamos soltando. Por lo que me voy a pasar. Oh, a ver. Ahí solo. Oh, qué loco. ¿Y ahora dónde lo dejan ustedes? ¿Lo lavan? ¿Qué hacen? Ah, lo vais tirando ahí, en directo. Oh, ya, pues a ver, limpiamos pure. Pues déjame ver si puedo romperlo. Ah, este es el... ¿Y a dónde está el ojo? Vete, el ojo está aquí, si mire. Ah, a ver. Pero tengo que apoyarlo en la tía. Tengo que apoyarlo en la tía. Sí. Oye, ¿y nunca pensaron dedicarse a otra cosa? ¿Siempre fue como que les tiró a hacer esto? No había como para estudiar porque antes eran un... Grande la familia. Muy grande la familia. Muy grande la familia. Muy grande la familia antes. Todo lo que tienen más lo sacamos. Lo que se ve, se saca. Sí. Lo que se ve, se saca. Claro. Y ahí me decían que sus papás también eran buzos como ustedes. Claro. Toda la vida sacaron el mar los viejos. Antes los viejos buciaban... ¿No tenían traje derecho? ¿Antes a cuero pelado o no? A cuero pelado. ¡Qué frío! Hacían una entrada y hacían... Con fuego a la orilla se leían a calentar y entran de nuevo después. ¿Como sin nada? Claro. ¡Ay, qué serio! Los viejos antiguos. Así eran antes. Los padres de uno. ¿Y ustedes tienen hijos? Cuatro. Tengo yo. ¿Cuatro? Ah, o sea, es bueno el pure. Bueno. El viejo, el viejo. Comen harta viejo por acá. Sí, sí. Oye, ¿y los hijos más o menos de qué edad son? Uno tiene 16 y el otro tiene 22. ¿16 y 22? ¿Y están dedicados también a algo similar? Ellos están estudiando. Ah, ya. Sí. ¿Tú querías eso? ¿O querías que siguieran tus pasos? No, vamos. Que ellos tenían que estudiar más porque no los leían a otras. Ah, ya. ¿Referías eso? Sí, porque ya el margen nos da como a... ¿No da? ¿Para tener una familia? No. ¿En serio? Sí. Muy complicado. Churra. ¿Y por qué? ¿Hay mucha gente en lo mismo? ¿O el recurso se está agotando? El recurso se está acabando. Se está acabando. Oye, después, ¿cómo se come esto? ¿Cómo lo preparan? Miren, se puede comer al natural así nomás, con limoncito, así mismo. Ya. Con cebollita, cilantro. Y al pintir, quiñaba, son con... O sea, este mismo que estoy sacando, yo me lo podría comer de una. A col limoncito, sí. A col limoncito, así mismo. ¿Y así crudo, sin nada? No. ¿También? Sí, muy real. Hola, a ver. ¿Vamos a la prueba? Allí van a preparar un plato, ahí están los dos chéveres. ¿Vamos a hacer la prueba? Sí, pues tiene que servirse uno porque lo puede. Sí, pues sí, esto es lo bueno de las caletas, porque el producto está aquí, fresco. ¿Ah? Como uno saca la fruta de los árboles, aquí se saca el fruto del mar. ¿Y lo que sale un poquito? No. ¿Así nomás? Así nomás. ¿Cómo para adentro? ¿Para adentro? Nada más. Es salado. Sí. Tiene una textura chiclosa. Pero rico. Es más sabroso. Es más sabroso. Es más. Afírmense. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya! Todo un chef aquí, Miguel. Se pasó. Voy a empezar a revolver por mientras. Y así, enterito. Hay otras personas que lo pican igual. Pero yo no sé si usted tiene que probarlo, porque ya tuvo cinco hijos. ¿Quiere otro? ¡Ja, ja, ja! Si quiere otro, pruélo. Si no... Si no, ¿de dónde es usted? De ese tiempo. ¡Pruebe uno y se va trotando de vuelta! ¡Ya está! Señor, le vamos a dar de acá. De este lado le voy a dar a usted. ¿Cuál es su nombre? Gino. Ya, Gino. Ahí me cuentas. ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? Rico, ¿viste? ¡Ja, ja, ja! Es muy bueno. ¿Viste? Bueno. Ya, le metimos más puré, así que le estamos metiendo más limón. Oye, chiquillos. Oye, chiquillos, el sting casi vamos ahí a la ruquita y lo comemos. ¡Bien, po! Oye, pero esto es un banquete, ¿eh? Sí. Manjar de dioses. Ya, acerquémonos, payasito. ¡Ay, qué huele rico esto! Oye, es sacrificado este oficio, ¿no? Sí, sacrificado y peligroso, ¿no? Peligroso también. Sí. ¿No te da miedo? Cuando sube la marea, cuando la ola te mueve fuerte. No, yo le he perdido el miedo al mar. Ya le he perdido el miedo. El respeto, sí. El respeto es el primero que hay que tener el mar. ¿Y el respeto en qué se traduce? Por ser sin mal, está malo, no me voy a meterme. Ya, no te da riesgo. No me arrego. Claro. Hay partes que uno anda buceando y están malas. Hay personas que se meten. Y yo no, no. Yo sé decirlo. Yo estoy apretadío. Me he pasado metido en el mar. Pues yo caí con esto, yo llamo varios años trabajando juntos. Sí, sí. Varios años llevan trabajando juntos. Sí, varios años. ¿Es importante también eso? Como trabajar juntos por si a alguno le llega a pasar algo que el otro te asista y eso. Siempre trabajamos juntos. Siempre trabajamos juntos. Claro. Y eso es lo bueno, porque en el mar. Para entrar tienen que entrar dos personas o ojalá más. Pero la idea es andar siempre dos. Mínimo dos. Claro. Oye, ¿y aman lo que hacen? Me encantan, sí. ¿Te encanta? Sí. ¿A ti también? ¿Lo cambiarían por otra pillita? No. Yo no por lo mejor. ¿Tú no? No. Trabajas cuando tú querés ahí. Claro. Cuando te abuelo al mar, vas y trabajas ahí. Y no te manda nadie. La señora nomás. Ah, ¿o no? Eso es claro. Venga pa' acá, po. Venga pa' acá usted también. Venga pa' acá, po. Venga pa' acá usted también. ¿Para qué? Y mire, me trae una marraqueta. ¿Para qué? Una la voy a querer. Me trae una marraqueta. Atré, véngase pa' acá. Oye, ¿cómo es ser esposa de un buzo? Bueno, y es que apañárnoslo, pues a él le gusta mucho trabajar acá en el mar. Y cuando viene a la escuela me dice, me acompaña y yo le acompaño. Me gusta observarlo y verlo. Ah, ¿te gusta venir a mirarlo también? Cuando él entra, porque creo que tiene algo muy especial que le digo yo, que es la capacidad de conocer el fondo del mar. Que yo creo que ahí hay... En otro mundo. En otro mundo. Y tiene él esa posibilidad. Y yo siempre le pregunto a él, en el fondo del mar, ¿qué ves? ¿Cómo es? Que él me comente qué es lo que se siente. ¿Y a ti no te dan ganas de entrar? Sí, pero no. No, no te da nada. No, no te da nada. No, o sea, me gustaría, pero... Le pregunto a él, así que yo sé que a él le gusta mucho el mar. Le gusta la pesca también, así que... Ah, pues hay que consultar una... Ay, qué lindo que él, entonces, como tus ojos en el mar. Sí. O sea, él te va describiendo cómo son las cosas allá abajo. Sí, que le pregunto siempre de manera... Y de repente salen con el Miguel también en el bote, ¿o no? Sí. ¿Dónde está el Miguel? Miguel, ven para acá, Miguel, que te tengo que andar llamando todo el rato. ¿Qué andáis por allá? Estábamos aquí conversando con los niños. Estábamos ahí, pero van a nuestras cuecas. Sí, estábamos preparando que nos vamos a sentar un rato porque... Oye, pero van a ir más rato a las cuecas, entonces. Sí, pues más rato vamos a ir a las cuecas. Ah, de todo. Oye, y de repente se suben a tu barco los chiquillos. Al bote, sí, pues. Yo para mí es un orgullo porque yo... Todo lo que sea del mar lo he aprendido de ellos, de mi papi. Porque ellos son los hombres de Pekín seguido. Claro, pues. Los hombres que saben. Así que... Bueno, aquí es mi compadre, aparte este tío mío. También compadre. Mi hermano de mi papi.